Música Música Gracias. O sea, tu celular vuelve a sacar fotos, averiguas quién es el de seguro y ahí le mandas el seguro. Decime, ¿ahí está el número de seguro o no? ¿Le llevaron ellos? Sí. Llevo una bolsa con todos los convenios que llevaron ahí. ¿Sí? Estamos juntos. ¿No creéis? Creéis que me gustan gracias. ¡Qu Caracci! Idé,